Pensamientos desilvanados pero sentidos. Me hice solo una pequeña listita recién. Quisiera hablar de la nueva constitución un poquito. Yo ando trabajando en varios lugares, me ocupa más que el tiempo disponible, siempre ando atrasado. Y va tomando cuerpo la nueva constitución. O sea, el tema, el nombre, ha entrado lo de nueva y se oye nombrar más nueva o igual nueva que reformar la constitución. O sea, está haciendo camino. Y creo que el momento político es muy bueno para empujar ese tema. Esta es la reflexión. Las líneas, ustedes saben que yo fui como candidato a los italianos, viajé a Italia. O sea, acá para mí era un chiste porque, digamos, decir candidato a Senado en Italia es un chiste para nosotros. Pero me encontré con la sorpresa que allá me decían, ah, yo lo quería conocer a nuestro candidato. Y me ponían un nudo pel que me lo sentía incómodo. Tienes ilusiones, pobre Tano va, te vieron. Pero bueno, simplemente se los transmito. Pero allá hablamos mucho de política y lo notable, no normal, lo notable es que noté a los italianos atrasados con respecto a la política, respecto a nosotros. Con respecto a la penetración de la política en la ciudadanía, la discusión, la movilización. Hoy, lo que uno estaba acostumbrado en Italia, que se movilizaban por todo, hoy necesitan un FIER 600 para hacer una manifestación. Más lugar no necesitan. O sea, han muerto en cierto modo la política, se han vuelto europeístas, se comparan con los otros. Bueno, es bastante un caos conceptual, mucho más que lo organizativo, porque ahí sí hablo de la constitución italiana y es notable los institutos que tiene la constitución italiana. Por ejemplo, el primero que se ve ahora fuertemente, el compromiso entre la plataforma electoral y lo que tienen que llevar adelante. Uno puede judicializar eso enseguida. O sea, vieron que cómo tardó Italia a formar gobierno. ¿Por qué? Porque se necesita un 40% de consenso de la ciudadanía para formar gobierno. Como no alcanzaba a nadie, tuvieron que hacer coalición de dos partidos. La coalición, lo primero que tuvo que hacer es una plataforma conjunta. Si no, el presidente, que sigue siendo presidente, no le puede aceptar la propuesta. Cuando tienen el consenso, nombran los ministros según la plataforma y es reclamable por toda la fuerza. Y hay crisis cuando, y eso es muy frecuente en Italia, hay crisis cuando otros, los que están en el Parlamento, le dicen no están cumpliendo. Y ahí hay crisis y hay que formar gobierno nuevamente. O sea, es un instituto que yo lo estoy comentando, pero lo comentando entre los que están trabajando estas cosas. Y entra bien, porque todo el mundo estamos de acuerdo. ¿Cómo este tipo no lo pudimos judicializar cuando no cumplió una de las que dijo? Entonces, bueno, de hijo de la Constitución. Otra cosa que ustedes saben que a mí me apasiona es el tema tecnología. ¿Qué significa tecnología para mí? Tecnología es la forma de generar riqueza, esencialmente la ciencia de los ingenieros, que no es solamente los ingenieros, pero las pymes aprenden a hacer algo y generan riqueza. ¿Por qué hablo de las pymes? Porque las pymes, por naturaleza, son nacional capital interno. Y nosotros hemos entregado, el rosquete ya hace mucho, y este es un defecto de nuestro gobierno también, hemos permanecido con la estructura de las empresas multinacionales en la Argentina, que hacen todo lo concentrado, lo hacen ellos, y definen los precios. Y cuando hablamos de tecnología, ellos no manejan tecnología, manejan producciones con conocimientos tecnológicos que están en el extranjero. Y los bienes, cuando le hacen la publicidad a Garbarino, le dicen, venga, tenemos tecnología para usted. No, tienen aparatos. La tecnología está en el país que han concebido los aparatos. Y esa es la riqueza, no la compra-venta de un aparato. Es más, nuestra riqueza disminuye cuanto más son extranjeros los aparatos, porque la concepción que, a cambio de conocimiento, entrega dinero, es la utilidad que tienen las personas. Entonces, esto es un tema, y yo lo he mencionado varias veces, estoy trabajando dentro, cerca, al lado, en varias formas, de la corriente federal de los trabajadores. Creo que, en los hechos, es casi ya lo mismo que la CTA, porque ya saben que se han anunciado que la CTA va a entrar a la CGT en la confederal de agosto. Sí, se lo aprueban, pero de hecho están aliados ya con la corriente en montones de cosas. Y lo cual supera el 50% del total de la CGT, la corriente, más la CTA. O sea, aquí hay mucho para atar políticamente, pero este proceso, que yo recuerdo haberlo dicho cuando perdimos las elecciones en nuestra sede, en Cochabamba, ¿se acuerdan? Cuando íbamos ahí a... Digo a los gallegos, porque todos los españoles son gallegos para nosotros, pero sin ofender a los correspondientes catalanes, era de realidad. Y bueno, todo este proceso está en marcha, estamos trabajando muchísimo porque hay montones de problemas. ¿Y qué es lo que yo tengo ganas de decir a la Carta Abierta? Que ustedes, los que están en Carta Abierta, seguro que son mis amigos estructurales, esto lo sentí siempre. Y también critiqué mucho a Carta Abierta, las dos cosas hice. Los que son amigos, puedo criticar a los amigos como amigos, o sea, en el mismo camino. Entonces, cuando nosotros hicimos la Carta sobre estilos tecnológicos, yo me opuse a esa Carta, me opuse en el sentido de los conceptos. La peleamos, hicimos otra, no sirvió de nada, no lo pudimos tratar, y seguimos con una estructura paralela, que era el grupo, el Instituto de Energía, Calabria y Ortiz, que estamos con Andrés Repar, que hacemos el nuevo tarifazo. Y hemos trabajado todo el tiempo, todos los conceptos que se están discutiendo de energía, los hemos trabajado en su momento, y algunos, como el gas boca de pozo, la madre del borrego, todos esos conceptos que acuñamos, porque allí, ya lo habíamos mencionado otras veces, armamos la forma de oponernos a Macri desde la nuestra concepción tecnológica. O sea, es difícil explicar una concepción tecnológica a profanos. O sea, todo el tema de energía es un tema complejo, que tiene que ver con el territorio, que la programación para ser nacional tiene que contemplar el territorio, los saberes de los ciudadanos, y con eso hacer un diagrama de energía. Ahora estamos haciendo un plan estratégico, donde, por ejemplo, estamos poniendo que dos cosas son conceptuales. Salen así dos cosas. Las dos cosas son alimentos y energía. Esos tienen que ser baratos en la Argentina, pero no es porque somos buenos, porque somos peronistas, o porque somos cualquier cosa. Es porque es la lógica del territorio y los habitantes mezclados. O sea, la energía la tenemos. La Argentina tiene suficiente para desparramar la energía necesaria para la producción. Cuando el gobierno nos habla, hay que pagar lo que vale, está mintiendo, porque lo que vale es un bien nuestro, propiedad del pueblo, según los derechos humanos. O sea, nosotros, los ciudadanos, somos propietarios de recursos. El gobierno es nuestro administrador. Y entonces, cuando dicen lo que vale, esa referencia al exterior, está haciendo una manifestación de poder. Yo puedo quedarme con tu guita, está diciendo. Esto es lo conceptual. Entonces, cuando me están diciendo esto, y yo no me siento que me tocan el culo, algo me estoy equivocando socialmente. Entonces, recién a los dos años y pico, está empezando a cuajar esto cuando no se puede pagar más. Solamente la víscera sensible del bolsillo se aviva, que hemos perdido soberanía tanto, y que, o sea, nos están tocando el culo, y yo no me daba cuenta. Sería la cuestión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy pensando libremente, o hablando libremente con lo que me fluye. Que, carta abierta, en este proceso, nosotros nos fuimos aliados en el esclarecimiento. A mí me duele eso. No es que lo digo para decirte, che, Alfredo, vos no me ayudaste, porque lo tengo Alfredo acá adelante. Digo, ¿por qué no participamos? ¿Qué pasó que no fuimos? Porque si hubiese conocido mucho, que esclarecíamos las ideas, hubiésemos avanzado más rápido. O sea, antes nos hubiésemos dado cuenta socialmente que nos tocaba en el culo. O sea, pero tardábamos, tardábamos y tardábamos. Entonces, me hace señas que corta y corto. El tenero son, no me doy cuenta cuánto gasto. Termino. No, dije conceptualmente todos los titulitos, ya los dije, así que nada más. Gracias. Y... ¡Gracias!